Hola, estamos con Mateo Castillo, entrenador de la escuelita del Club Camioneros. Contanos un poquito qué es trabajar con las más chiquitas del club. Bueno, la verdad que por mi cuenta es una experiencia nueva. La verdad que cuando llegué al club me encontré con un grupo bastante numeroso. La verdad eran muchas chicas, pero por suerte las pude ir llevando de buena manera. Se nota que son chicas que tienen ganas de aprender, se nota que son chicas con bastante voluntad. Y como dije, el grupo es muy numeroso, así que bueno, eso también va a servir para las divisiones federadas a partir de sub-12. Que eso, bueno, seguramente les va a servir al club para más adelante, para el futuro. ¿Ya tenés nenas jugando de la escuelita en tira de camioneros? Sí, tengo un par que bueno, para complementar un poquito las horas de entrenamiento. No solamente entrenan con su categoría federal, sino que también entrenan un poquito conmigo. Deben ser unas más o menos tres o cuatro, pero bueno, no solo les sirve a ellas para entrenar, sino que también les sirve a las chicas que están aprendiendo para sumar volumen de juego y horas de entrenamiento con chicas que ya tienen experiencia y que ya juegan en categoría federal. ¿Vos cómo te sentís como profe? No, yo como profe, la verdad, estoy estudiando profesor de educación física, así que también me sirve eso para mi carrera, si se puede decir. Y aparte, nada, como dije, es lo que estoy estudiando y es a lo que me quiero dedicar. Así que sí, estoy bien y estoy muy contento. Muchas gracias, Mateo. De nada.